Nosotros estamos trabajando, fíjate, nosotros tenemos unos números de lo que va desde el año 2024, unos números extraordinarios. Hemos crecido con respecto al mismo periodo del año 2023 en 165%, que son números maravillosos. Vamos nosotros encaminados a superar los números que obtuvimos en el año 2023 y alcanzar, superar 1.500.000 llegadas internacionales. Nosotros estamos trabajando con turistas de todo el mundo, y, bueno, obviamente enfocados también en países de América Latina, de Europa. Ahorita estarán comenzando a llegar también turistas desde la península ibérica, desde Portugal. Tenemos aquí la llegada también de muchos influencers, enamorados de Venezuela. Venezuela es un país extraordinario y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, siguiendo la intención de la profesión de Nicolás Maduro, de posicionar a Venezuela como un país megadiverso, multistrino y de paz. Venezuela en el primer trimestre ha participado en varias ferias de turismo, promocionando y posicionando a Venezuela. Estuvimos en Madrid, en Pitúr, estuvimos en Anato, en Bogotá, en la feria, en la bolsa turística de Lisboa, en Portugal, en la ITV de Berlín, que es la feria de turismo más grande del mundo, y próximamente esta semana estaremos en la feria de turismo de Moscú. Solamente para hablar del primer trimestre de este año vamos a estar trabajando en por lo menos 18 ferias que nos permitirán seguir incrementando la llegada de turistas internacionales. Así que nosotros lo que tenemos son buenas noticias. Bueno, obviamente los turistas vienen a disfrutar primero que todo a Venezuela y una parte de ellos también ve las potencialidades que tiene Venezuela en el Estado de Nueva Esparta, por ejemplo, sea el caso de muchos que ven la potencialidad que tiene el Estado de Nueva Esparta para hacer negocios, pero además con la gran posibilidad de tener unos negocios que tengan la seguridad jurídica necesaria a través de las zonas económicas especiales, las zonas de interés turístico, y que, bueno, permitirá seguir avanzando. Nosotros este año 2023 tuvimos unos números extraordinarios en materia de llegadas internacionales. Nosotros estamos recibiendo todos los días personas que vienen a visitar a Venezuela. Tenemos también los charters turísticos que vienen desde Polonia, los que vienen desde Rusia, los que vienen desde Colombia, desde Trinidad y Tobago, etc. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada, cohesionada, con los distintos organismos institucionales del Estado, con el sector privado, con las turoperadoras nacionales e internacionales. Así que lo que está proyectado para Venezuela en materia de turismo son números muy provechosos y que estamos convencidos, como nos lo ha incluido nuestro presidente Nicolás Maduro, de que tengamos en los próximos años en el turismo uno de sus elementos fundamentales del desarrollo económico. En la Semana Santa tenemos unas expectativas importantes. Ayer yo he dado unas declaraciones de que en los sitios turísticos más relevantes de Venezuela, como es el caso del Estado de Esparta, Canaima, Los Roques, el Estado de Suatis, Garagua, Carabugos, Falcón, Lara, está planteado el Estado de Mérida. En Venezuela en general, Apure, me pasaba a decirlo, Apure, Guarico. Se ha venido reactivando de manera importante el turismo en toda Venezuela. Hemos venido superando grandes dificultades ya, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de las sanciones, pero ya enfocados pues en que, convencidos de que tenemos un gran potencial, que estamos desarrollando y que estamos trabajando con todos los sectores. Tenemos varios planes este año en Venezuela. Tenemos también un plan de señal ética importante. Tenemos también un plan de la playa inclusiva, que estamos también para horas turísticas. Y bueno, trabajando. Nosotros estamos trabajando con las corporaciones de turismo, estamos trabajando con los distintos poderes regionales, locales, con las comunidades. El sector privado se ha venido sumando y lo que nos queda es seguir avanzando y venciendo a pesar de la dificultad que podamos enfrentar. Bueno, ahorita estamos culminando dos. Este primer proyecto, aquí en el Oque Macuto, ahí también estaremos reinaudando el mundo de los niños, que ha quedado de manera extraordinaria, que invito a que lo visiten. Y bueno, seguir trabajando en la promoción del Estado de Lara como un Estado extraordinario. El Estado de Lara tiene cuatro parques nacionales, parques además que gozan del disfrute de los turistas, y seguir posicionando la acción, seguir avanzando, seguir entendiendo que a través de las alcaldías, a través de la propia gobernación, que lo hacen un trabajo extraordinario a través de la autoridad única, con las comunidades, nosotros vamos a poder seguir avanzando. El Estado de Lara ya se ubica entre los primeros diez estados más turísticos de Venezuela. Hace cuatro o cinco años el Estado de Lara estaba ubicado en el puesto 16 y 17. Así que hemos venido avanzando, ya con la realización de la Fit Day en el año 2023, pues avanzó muchísimo en ese aspecto.